En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere, yo vivo a la que me olvida Con las voces de brillo, hoy Ay que noche tan hermosa, para cantarte mujer Aquí al pie de tu ventana, yo te daré mi querer Como yo soy ballenado, con miel por Dios te lo pido A tomarte la ventana, por Dios que yo te lo pido Soy yo linda, que vengo a verte a ti Vengo herido, la sangre rota en mi Soy yo linda, que vengo a verte a ti Vengo herido, la sangre rota en mi Yo de ti, yo repite de locura Para que te ocupes de mi, me quiero volver a sanar Yo de ti, yo de ti me debo curar Para que te ocupes de mi, me quiero volver a sanar Eh, 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 eh Te lo juro por Dios mi corazón Yo te lo juro, te lo aseguro Te lo juro por Dios mi corazón Lo juro por Dios mi corazón Te lo juro por Dios mi corazón ¡Ay, nada más!